En la receta para el día de hoy voy a preparar un arroz verde, voy a utilizar espinacas, una taza grandecita de espinacas, una taza de arroz, dos dientes de ajo machacados, dos cucharadas de aceite vegetal y media rama de cebolla larga, sal al gusto. Bueno, voy a colocar las espinacas en la licuadora y como es una taza de arroz voy a colocar dos tazas de agua o también dos tazas de caldo de pollo, si no queremos con el agua entonces con caldo de pollo, dos tazas. Voy a colar las espinacas. Bueno, acá ya colé las espinacas y este residuo pues no lo voy a utilizar. Bueno, en una olla donde lo voy a preparar voy a colocar el aceite con la cebolla y el ajo. Lo voy a dejar que se sofría un poco. Bueno, aquí ya está sofrito la cebolla, voy a colocar las espinacas, el juguito de las espinacas. Voy a dejar que suelte el hervor para luego agregarle el arroz. Bueno, acá ya tengo el arroz previamente lavado y lo voy a agregar. Y le voy a colocar también la sal. Yo le coloqué menos de media cucharada sopera de sal. De todas formas hay que revolver y probar. La sal va al gusto. Voy a dejarlo cocinar hasta que seque. Bueno, aquí ya está secando. Es la hora de colocarle la tapa. Y se le baja el fuego. Y se deja que cocine lentamente. Bueno, ya estuvo nuestro arroz. Ya quedó listo para servir. Bueno, así ha quedado ya nuestro arroz nutritivo para acompañar nuestras comidas. Espero que lo preparen y muchas gracias por ver el video.